10 Sorprendentes Especies de Faizan Son especies de aves tan coloridas y hermosas como los pavos reales, originarias de Asia, pero que han sido distribuidas por diferentes partes del mundo. En estado natural habita en bosques abiertos y praderas. El diformismo sexual en esta especie es realmente pronunciado, ya que los machos presentan mayor tamaño que las hembras. Además son conocidos por sus colas largas y coloridas. Estas aves parientes cercanas de las gallinas viven tanto en forma salvaje como en cautiverio. Número 1. Faizan dorado Es una especie de ave galliforme originaria de China, Birmania y algunas otras zonas de Asia. Ideal por su bellísimo colorido para criarlo como mascota ornamental. Los machos de la especie pueden llegar a medir más de un metro de longitud y son de color amarillo brillante en la cabeza, seguido de una serie de plumas que cubren el cuello de color anaranjado con la punta negra. Su espalda es verde y amarilla, el pecho es rojo carmesí, las alas son de color azul por encima y cafés. Las hembras, mucho más modestas, no llegan a sobrepasar los 65 centímetros de longitud y su color general es pardo manchado con franjas y zonas amarillentas o pardo grisáceas. Mientras que la cola es franjeada con estrías transversales para que sus depredadores no la descubran durante la época de cría. La anidada puede ser de 4 a 20 huevos. Desde la frente y hasta la parte posterior del cuello se distingue un mono o copete de plumas suaves largas que tienen un color amarillo oro muy brillante. La cola está formada por largas plumas jaspeadas de pardo negruzco y amarillo pálido, aunque algunas, supracoberteras, caudalas, rojas, salpiquen el conjunto. Posee unas patas fuertes y escamosas parecidas a las de los gallos. Su alimentación es variada, comen insectos, hojas, gramineas y pétalos de flores. Número 2. Paisán verde. Es una especie de ave galliforme de la familia Pashianidae, endémica del Japón, a excepción de la isla de Hokkaido. Es el ave nacional de Japón desde 1947 que junto al paisán cobrizo han alimentado muchas leyendas, mitologías, poesías y pinturas del arte japonés. El macho tiene la corona verde, la garganta azul, cuello púrpura violeta. El manto es de color verde con unas pequeñas rayas en su parte inferior, la espalda y rabadilla verde, matizada en color verde oliva o gris claro. La hembra básicamente de color marrón tiene la parte oscura de las plumas del manto de color negro y se convierte en los bordes en marrón más pálido. Las patas son más fuertes para ser hembras. En la naturaleza habitualmente se las observa en solitario. Sobre enero y marzo suelen verse en algunos grupos de machos en busca de hembras. Estos paisanes se alimentan en su hábitat natural de granos, vallas, frutas y pequeños invertebrados, pequeños crustáceos y caracoles. Habitualmente se crían en Japón en grandes cantidades y suelen ser más de 1.500.000 de individuos todos los años. Número 3. Paisán de Lady Amherst. Ave nativa del sudeste del Tíbet y sudoeste de China, hasta el norte de Birmania. El macho adulto es de 100 a 120 centímetros de longitud, con una cola de 80 centímetros. Es inconfundible por su cabeza negra y plateada, cola gris larga y ancha, roja y azul. El plumaje del cuerpo blanco y amarillo. La hembra es mucho menos vistosa, con un plumaje castaño jaspeado, similar al del paisán común hembra. Pero tiene una cabeza más oscura y el vientre más limpio. En la cara se ven plumas verdes metálicas, estas siguen hasta el pecho. Por su parte la hembra es más pequeña y la cola le mide 30 centímetros aproximadamente. Se alimentan de grano, hojas e invertebrados, que encuentran revolviendo la tierra. Prefieren correr a volar, pero vuelan a gran velocidad en caso de necesidad. Es agresivo y suele pelear por las hembras, aunque es monógamo. Cuando ya posee su hembra, evita el inconveniente por el territorio. Número 4. Faisán plateado. Es una especie de ave galliforme autóctona de China e Indochina, donde vive en los bosques de bambú. Su inconfundible plumaje se caracteriza por combinar el negro con un tono pálido plateado que cubre las alas y la cola. La longitud del macho es mucho mayor que la de la hembra, debido a su larga cola. Los machos tienen la parte superior del cuerpo y la cola de color blanco. El pecho y la parte inferior del cuerpo son de color azul, oscuro, casi negro. En sus potentes patas rosadas destaca un fuerte espolón. Además en la cara tiene una zona de color rojo que hinchará en época de seño. Para terminar de adornar la cabeza, posee un elegante copete de finas plumas negras. Sin embargo, el plumaje de las hembras es de color marrón pardo, con la cara un poco anaranjada. Se alimenta básicamente de materia vegetal, semillas, granos de cereal y frutos. Número 5. Faisán micado. Es una especie de ave galliforme originaria del continente asiático, nativa de las islas de Taiwán. Majestuosa ave es uno de los faisanes más elegantes del mundo. El macho llega a pesar de 1,4 kilogramos y la hembra 1 kilogramos. El diformismo sexual en esta especie está presente, siendo el plumaje del macho de tonos oscuros y culmina en una larguísima cola atravesada por finas líneas blancas. La hembra en tonos marrones no es tan vistosa y la mancha negra o café es un poco más pequeña que en el macho. Se alimenta de semillas, raíces, larvas y verdura fina. El macho es polígamo y la hembra en cautiverio puede llegar a poner de 20 a 25 huevos de color cremoso, los cuales se eclosionan tras 27 o 28 días de incubación. Número 6. Faisán vulgar. Es una especie de ave originaria del Asia templada, aunque se encuentra ampliamente distribuida por haber sido introducida en diversas partes del mundo con fines cinegéticos. En su medio natural vive en las praderas y los bosques abiertos. Su peso oscila entre los 3 kilogramos con una media en los machos de 1,2 kilogramos y 0,9 kilogramos en las hembras. El plumaje de su cuerpo es principalmente cobrizo con brillos iridescentes, violáceos, rojos y dorados, con los bordes de las plumas negros que le dan un aspecto escamado. También presenta estrellas de tonalidad violeta, oscuro y verdes, cierto moteado blanco en las partes superiores. Su cabeza y cuello son de color verde negruzco, con brillos metálicos azules y morados. La hembra tiene una coloración mucho más discreta, de tonos parduscos con espejas oscuras. Mide entre 50 y 63 centímetros de largo, incluida su cola de hasta 20 centímetros. Se alimentan de una gran variedad de materia vegetal y animal, como frutos, semillas, hojas, además de un gran aspecto de invertebrados y pequeños vertebrados como culebras, lagartijas, pequeños mamíferos y ocasionalmente pequeñas hadas. Es un faisán que se encuentra en bosques y matorrales, especialmente en las estribaciones del Himalaya, desde Pakistán hasta el oeste de Tailandia. Los machos son bastante variables dependiendo de la subespecie involucrada, pero todos tienen un plumaje negro azulado al menos parcialmente brillante, mientras que las hembras son en general marrones. Ambos sexos tienen una cara roja desnuda y tienen patas grisáceas, pero su plumaje está más marcado que el de algunas especies de faisán, estrechamente relacionadas con el faisán plateado y se sabe que los dos híbrida. Los machos tienen una longitud total de 63 a 74 centímetros y las hembras de 50 a 60 centímetros. En algunas subespecies las partes inferiores están claramente marcadas en blanquecino y negro, mientras que en otras la mayoría de las plumas tienen bordes pálidos, lo que les resulta en una apariencia escamosa. Número 8. Faisan siamés Es una especie de ave galliforme autóctono de las selvas del sudeste asiático. El nombre científico conmemora al naturalista francés Pierre Medard Thiers. Se distribuye por los bosques de las tierras bajas, siempre verdes de Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam. Esta especie también se designa como el ave nacional de Tailandia. Es bastante grande, de aproximadamente 80 centímetros de largo. El macho tiene un plumaje gris con un extenso carúnculo facial, patas y piel parmesí, plumas ornamentales de cresta negra, iris de color marrón rojizo y larga cola negra curvada. La hembra es un pájaro marrón con alas y plumas de cola negruzcas que generalmente pone entre 4 y 8 huevos rosados. Número 9. Faisan venerado Son originarios de China y Mongolia, aunque también se encuentran actualmente en Tailandia. El macho tiene un colorido brillante y llamativo, atributo importante durante el portejo. Presenta una banda negra a modo de máscara que rodea la cabeza desde la parte trasera hasta los ojos, característica por la cual es también denominado Faisan Zorro. La cola es blanca de bordes dorados brillantes y el área blanca desde la raíz hasta la culminación de toda la cola. La hembra tiene la cara de color marrón claro, desde el pico hasta la gargantina, más las orejas y el copetillo son marrón oscuro. La cola puede llegar a medir 130 centímetros en los machos y en las hembras de 30 a 50 centímetros. Número 10. Faisan de Swinghou También conocido como el Faisan Azul de Taiwán, es un ave de la subfamilia de paisanes endémico de Taiwán. A veces se considera un símbolo nacional y no oficial de Taiwán, ya que lleva los colores de la bandera nacional. El Faisan macho puede llegar a crecer hasta 79 centímetros. Tiene un cofre brillante de color azul púrpura, vientre y grupa, nuca blanca, barbas rojas, plumas blancas de la cola y una cresta blanca. La hembra es de color marrón, con manchas amarillas en forma de flecha y patrones de restricción complejos y tiene rectrices exteriores de color marrón. Durante la exhibición, las barbas del macho se hinchan y realiza una exhibición que consiste en un salto seguido de un círculo alrededor de las mujeres. Se alimenta principalmente de semillas, frutas y algunos insectos y otra materia animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!